Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 y vamos a platicar con la doctora Dolores Montilla sobre todo lo que ha afectado el COVID a las parejas y a la convivencia. Bienvenida Lola, qué gusto que estés con nosotros en Enlace 50. Muchas gracias Concha, un placer de estar aquí y como deseamos de poder compartir con un poco de conocimiento más profundo y estudiado, ¿no? Qué es lo que pasa en todos nosotros como individuos y obviamente como parejas y como familia ante esta situación primero de pandemia y luego de un aislamiento tan prolongado. Claro, antes que nada te voy a interrumpir. Me encantaría que por favor te presentes con las personas que nos están escuchando. Como tú sabes, nuestro programa es para personas de 50 en adelante y de 50 hasta los 100. Y el otro día una señora me dijo de 104 te escucho. Ok. Ya llegamos hasta los 104, pero pues es para encontrar una vida con calidad y con sentido. Entonces, muchísimas gracias por participar. Platicarles a la gente quién eres, qué te gusta, un poquito de ti para que te conozco. Mira, yo soy psicoterapeuta y soy psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y pertenezco a la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y a la Asociación Psicoanalítica Internacional y tengo maestría en psicología clínica, tengo doctorado en investigación en psicoanálisis y muchos diplomados que me han enriquecido y me han permitido como cada vez mejor entender los fenómenos humanos, tanto de sus partes conscientes como que luego que pasa inconscientemente que hacemos cosas y no entendemos por qué o no sabemos por qué llegamos a tal punto, ¿no? Y esta parte del psicoanálisis, aunque a muchas personas les suena como algo que ya no está de moda, si está de moda, porque nos permite comprender a profundidad tanto a la persona como individuo, como a la persona en sus interrelaciones y además insertado en un tiempo de la historia, en una sociedad y atravesado por una cultura determinada. Entonces, bueno, entre otras cosas, a mí siempre me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con estos fenómenos epidemiológicos y virus y bacterias desde chiquita, no sé por qué, y de tal manera que a raíz de que empezó esta epidemia que se volvió pandemia, le he dado como un seguimiento muy cercano para entender el fenómeno en sí, pero luego ver qué repercusiones tiene en nosotros como seres humanos, como especie humana. Y por otro lado, también tenemos un programa con la doctora Delia Hinojosa, Jeremy Cruz y con la doctora Deni Álvarez y Casa, que son de otras instituciones y trabajamos en conjunto. Ha sido un programa muy hermoso que echamos a andar en el terremoto y volvimos a activar en este momento, que es para atender de manera gratuita a personas que no tienen los recursos por las razones que sean, pero que sienten la necesidad de pedir ayuda para dejar de sentirse mal o para dejar de hacer cosas que se dan cuenta que los están lastimando a ellos y a los demás. Tengo mi consultorio y eso es a lo que me dedico y me encanta. Se ve, Lola, que estás muy ocupada. Oye, ¿recibes personas de cualquier edad? O sea, desde jóvenes hasta adultos de 80 años y así. Mira, yo trabajo de adolescentes hasta personas de la tercera y de la cuarta edad porque tengo una especialidad en ello también, tanto de adolescentes como de personas mayores, ¿no? Pero en el programa se aceptan desde mujeres embarazadas, con bebés, niños chiquitos, pareja, familia, porque somos un equipo de profesionistas que están cada uno, ¿no?, dedicado a una especialidad de tal manera que podamos atender a todas las personas de todas las edades en todas las circunstancias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden contactar para entrar a tu programa? Mira, me lo sé de memoria, pero te lo voy a dar ahoritita mismo. ¿Es un WhatsApp o es este...? Es un post que te voy a mandar para que tú también lo puedas... Yo lo comparto con la audiencia. Compartir, pero el programa se llama Estoy Contigo y el dato para aquellos que quieran contactar o pedir ayuda es escribir un correo a estoycontigocovid19.com o hablar por teléfono al 5570-89-3974 de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, las personas hablan ahí, dicen que quieren ser atendidos de manera individual o pareja o como sea, dan su edad y se les manda un pequeño cuestionario y se les asigna un especialista. Bueno, está maravilloso. ¡Qué bárbara! Muchas felicidades por esa labor y supongo que habrán aprendido mucho ya desde el temblor y ahora con esto habrán aprendido mucho más. A ver, Lola, pues vamos a entrarle. ¿Qué pasa con las parejas y el confinamiento? ¿Las parejas de distintas edades y lo que influyen en sus hijos o lo que influyen en sus padres? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Mira, acabas de decir algo bien importante. Esta pandemia y este confinamiento prolongado está siendo un desafío psicológico para todos los seres humanos del planeta. Ahora sí que todos estamos iguales, ¿no? En todos tenemos periodos o momentos de mucha ansiedad, de miedo, de tristeza, de frustración, de irritabilidad, producto de lo mismo porque el ser humano no está hecho para estar guardado en un lugar tanto tiempo, pero tampoco está hecho para estar tan pegado tanto tiempo, ¿sí? Porque esa es parte del desarrollo humano, ser un bebito muy dependiente, pasar a ser niño, luego la crisis adolescente, hasta que te vuelves una persona, un individuo independiente, ¿no? Y autónomo, donde tienes momentos de mucha cercanía, momentos de soledad, momentos para interrelacionar con otros más allá de tu pareja, de tus hijos o tu familia, y ahora resulta que estás confinado a un solo lugar, donde no puedes salir, donde no puedes tocar a nadie de afuera, y donde además estamos enfrentando algo muy siniestro porque es como un enemigo invisible que no destruye edificios como un terremoto o como un maremoto o como una bomba en la guerra, ¿no? Pero que enferma a las personas y las mata. Entonces, de por sí, hay como un constante temor a ser contagiado, a enfermarse y a morirse. Y hay muchas personas, ¿no?, que inconscientemente niegan todo esto y dicen, no hombre, esto es un invento y están las teorías conspiratorias, ¿no? Esto es un invento hasta que se enferman o niegan que es importante tomar ciertas precauciones para poderte proteger a ti mismo y a los tuyos o aquellos que de plano entran en unas crisis así muy persecutorias, paranoicas, y entonces se encierran de más. Entonces, bueno, bien dijiste tú, no es lo mismo pensar en una relación de pareja en un adolescente, por ejemplo, en los adolescentes que más que nada están explorando, coqueteando, teniendo relaciones amorosas muy intensas porque el amor de la adolescencia es intenso, ¿no? Apasionado. Claro, por supuesto. Y estos pobres muchachitos y muchachitas ahorita no pueden salir, ¿no? A lo que es natural decirle adiós a su familia así de, no te quiero ver papá y mamá ni abuelito ni nada, yo quiero estar con mis cuates, quiero disfrutar de la escuela y no pueden, ¿no? Entonces, digamos que a esta edad ahorita lo que está siendo un poco delicado es o que los chavos se deprimen, ¿sí? O que empiezan a usar substancias porque se deprimen y están ansiosos y están enojados, ajá, o que se ponen en riesgo en las redes para conocer gente que les dé esta como ilusión de no estar tan aislados pero que también se ponen en riesgo. Entonces, ahí, digamos que los papás sin ser intrusivos, ¿no? Pero un poco tienen que estar al tanto y estar como muy sensibles a cómo, cómo, cómo está el estado de ánimo de estos chavitos, ¿no? Luego tenemos más grandecitos, jóvenes, ya jóvenes de veintitantos o treinta años que pueden tener una relación de pareja y que a lo mejor vivían juntos, pero llegó la pandemia, ¿no? Y uno estaba en un lugar y otro estaba en otro lugar y les agarró el aislamiento y no se pueden volver a ver y que aunque se comuniquen, ¿no? Por vía remota como lo estamos haciendo tú y yo, pues sí hay una sensación de falta importante, ¿no? Y más si se quedaron solos, viviendo solos. Eso acentúa como este sentimiento y provoca a veces depresión o provoca como un exceso de demanda al otro y a veces una necesidad de control por miedo de perder a este otro donde se empiezan a generar conflictos y que generalmente como no eran relaciones muy permanentes todavía por la edad o que llevaban poco tiempo llevan a rupturas o parejitas que ya decidieron vivir juntos, ¿no? pero que y pagaban su renta entre los dos, tenían su chamba y se quedaron sin trabajo los dos. Claro, claro. ¿No? Qué barbaridad, claro. Y entonces, por ejemplo, se van a vivir o a casa de los papás de él o de ella o cada uno se va a subir y se rompe la relación y también entran ahorita en estados depresivos importantes, ¿no? Y luego tenemos ya las parejas que casadas o no casadas pero que ya tienen como una estructura de pareja duradera, ¿no? Que aquí se pueden dividir en dos, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, estos que no tienen hijos, pues también se pueden dividir en dos. Vamos viendo que hay muchas variaciones, ¿no? Estas parejas donde hacen su home office, ¿no? Donde han tenido como esta capacidad de dividirse las tareas de la casa, donde si alguno de los dos perdió el trabajo, el otro es solidario, ¿no? y apoya económicamente y el otro apoya más en la casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienen como sus ratos de convivencia, tienen sus ratos donde cada uno se conecta a su Zoom con sus familiares o con sus amigos y tienen sus momentos y sus espacios, aunque sea un departamento pequeñito, ¿no? Para poder estar en soledad. Estas son las wow, ¿no? Las parejas súper exitosas, estructuradas, con muchas herramientas internas que aún así se pelean, ¿no? Y ahora más que antes porque voy a voy a poner, este, se pelean ahora más que antes porque es demasiado tiempo juntos, y el ser humano necesita enriquecerse de otras cosas y entonces a lo mejor logran salir a caminar dependiendo cómo esté la pandemia o si tienen un parque cerca donde no haya tanta gente, ¿no? Pero si no, empieza a haber conflictos que tienen solitos como la capacidad de resolverlos, pero que aún así pueden ser una muy buena pareja e irse hartando y decidir nos, este, separarse. Y yo como que a estas parejas les digo, miren, como todo mal en esta vida tiene fin, ¿sí? Todavía nos quedan varios meses de estar en este proceso porque si las vacunas llegan, que si no llegan y en lo que llegan y te la ponen, vuelve a leer otro pico de contagios importantes, ¿no? Entonces, yo a estas parejas les digo, miren, no falta tanto para salir de aquí y por qué no apunta cada uno lo que de repente le empezó como a picar del otro o a no gustar del otro y si pueden irlo hablando y trabajando e ir como negociando otras salidas que bien y si no ¿saben qué? Mejor pidan ayuda. Claro. Pidan ayuda porque además una buena pareja que vale la pena entender que están en una circunstancia de demasiada presión pero que viéndolo con un tercero les puede ayudar a encontrar otras soluciones para que sigan adelante y van a ser parejas mucho más fortalecidas. Dentro de este tipo de parejas puede suceder que en estos momentos ya de hartancia o desesperación se busque como otra pareja aunque sea virtual es una infidelidad virtual pero que el otro generalmente lo vive como una infidelidad como una traición como un ya no me quieres como un ya no te gusto y entonces porque estás conmigo y yo también creo que antes de terminar esa relación vale la pena ¿no? pedir una ayuda profesional porque nosotros la estamos dando pero hay muchas instituciones de primer nivel que también están ofreciendo esta ayuda como la el instituto para la familia y la pareja como la asociación nacional para el estudio de la pareja entonces si hay instituciones serias que ahorita están ayudando o de manera gratuita o a muy bajo precio dar terapias que no son muy largas y que si ayudan como a salir de este malestar lo que si no debe de pasar y si no se debe de tolerar que esto si lo voy a remarcar todo el tiempo es la violencia claro por supuesto si ya sea del hombre a la mujer de la mujer al hombre o entre los dos porque eso si es muy destructivo y hasta peligroso claro entonces cuando se sienta que están escalando la intensidad de las emociones generalmente en cuanto a la agresión es el momento para pedir ayuda y si no la quieren pedir pues ahí sí para separarse aunque sea temporalmente y luego bueno tenemos ya las parejas que tienen hijos y las parejas que tienen hijos chiquitos ahorita vamos a hablar de los bebés y de los la verdad es que no las mando por y el nivel de carga física y psicológica esto sí está creando muchísimo malestar en la familia y o en las parejas porque además vamos a recordar que cuando empezó esto del aislamiento todo todo mundo incluyendo este presidentes médicos etcétera pensaron que esto va a durar un mes claro 40 días un mes como quiera cualquiera lo pasa ¿no? luego bueno van a ser tres luego híjole pues ya ya vamos seis y ahora ya cumplimos un año y sabemos que más o menos nos va a llevar otro año más que eso es importante empezarlo a pensar ¿no? entonces bueno ya ves que ahorita están peleando las escuelas porque ya quieren abrir porque están quebrando por un lado pero por otro lado los niños y los adolescentes necesitan estar con sus congéneres ¿no? de manera presencial pero también los papás ya necesitan liberarse un poco de esta sobreexigencia y entonces bueno no creo que lo vayamos a lograr ahorita pero chances y todo marcha más o menos por donde debe de ir quizás después de semana santa teniendo como todos los protocolos de seguridad y de cuidado chance empiece a darse ¿no? pero esto ha sido muy 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 complejo para las familias para las parejas porque además ha implicado una sobreexigencia muy grande donde además pensemos que quizás de repente el papá o la mamá les dio COVID y además se tuvieron que encerrar ¿sí? y ya le quedó todo el paquete a uno solo y esto es muy fácil que lleve o a una sobreexigencia a los niños ¿no? o aún ya me vale gorro que hagan lo que quieran me da igual ¿no? y donde pues también entendemos que no podemos estar ni acá ni acá y es muy fácil también caer en irritabilidad en enojos en desplazar la frustración por propia en los niños ¿no? y pues esto sí le hace mucho daño a los niños entonces nosotros hemos hablado mucho de que en este momento si los niños no aprenden tanto no importa lo que importa es privilegiar el vínculo el vínculo con los papás ¿no? privilegiar en la medida de lo posible su bienestar emocional y físico pero también tenemos estas familias donde pues no nada más ya se enfermó uno ya se enfermaron los dos sino los papás o los hermanos se enferman y mueren ¿sí? y es y tenemos ahorita también una situación de duelo muy 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 generalizada que también le está metiendo como pues mucho ruido a todos nosotros ¿no? y mucho ruido a las parejas o los casos donde hay que cuidar realmente cuidar a las personas mayores porque ellos ya no pueden cuidarse a sí mismos ¿no? o donde a lo mejor hay que llevarlos a la casa y entonces ya sabemos que cada vez hasta meter un perrito mueve la dinámica familiar ¿no? entonces una persona más de la familia que se tiene que venir a vivir a la gato altera la dinámica ¿no? entonces cuando no logren tener periodos de bienestar de más tranquilidad donde vemos que los niños están contentos ¿no? solitos a rato jugando lo que sea ¿no? y que los papás también encuentran como sus ratos de restablecerse sino que toda la tensión se va acumulando y se va sumando y empieza a ser un poco más caótica la cosa hay que pedir ayuda no pasa nada porque además como te digo no son ayudas largas ¿sí? pero es como un otro que entiende que te está pasando y te lo traduce y además te puede dar sugerencias que te permitan ¿no? encontrar otros caminitos para sentirte mejor y por último que sea hablar de la sexualidad porque creo que es muy importante ¿no? yo por ejemplo ahorita tengo muchos pacientes hombres y mujeres de que te digo de los veintitantos para arriba que me reportan que su libido ha bajado mucho y que ¿qué quiere decir eso? entonces es interesante porque en los estudios que sí existen acerca de otras catástrofes y como ya llevamos un año también de esta pandemia es muy normal que durante la primera fase ¿no? la libido y el deseo sexual uy se exacerba muchísimo y se quieren tener muchas relaciones íntimas porque inconscientemente es una manera de vincularse y de sentirse seguros pero en la medida que el tiempo pasa ante tantas presiones externas e internas ¿no? y tanto cansancio y tanta incertidumbre y tantas vicisitudes por las que en un año puede pasar una familia o una pareja o un individuo la libido sexual empieza a disminuir qué barbaridad pero muchos lo interpretan como es que ya no me quiere sí por supuesto empiezan todas esas confusiones es que ya no ya no le gusto ¿no? porque además en la pandemia a quien ha bajado de peso quien ha subido de peso quien vuelve a bajar de peso quien se arreglaba mucho los primeros cinco meses quien de repente dijo ya sabes que ya estoy hasta el gorro ya no me quiero arreglar tanto ¿no? y empieza a ver estas confusiones por lo que yo sí les digo mira es normal no se preocupen quizás en este momento es más importante la ternura que el erotismo porque el erotismo es lo más probable que naturalmente va a resurgir cuando nosotros nos volvamos a insertar en el mundo y en una pues normalidad diferente pero en la que ya podamos salir un poco más ¿no? ¿cuáles son los consejos principales además de pedir ayuda que les das a los que les das ayuda valga la redundancia? mira siempre les hago ver algo que se se ha repetido desde el día uno de la pandemia ¿no? y es es importante tener una rutina ¿sí? es importante tratar de levantarse entre semana a cierta hora y en fin de semana a cierta hora y tener los horarios por ejemplo de me baño a tal hora de alimentación ¿no? de comidas eso es súper importante tener tus horarios de trabajo porque quizás tú te has dado cuenta a mí me ha pasado ¿no? que como estás en este medio y no te tienes que transportar en el COD de repente empiezas a trabajar de más de más de más de más porque además ya no ves la luz del sol si es de día de tarde o de noche ¿no? entonces sí tener horarios también para el trabajo si alguno de los dos por las razones que sea perdió su trabajo entonces ese otro que perdió su trabajo no perder su rutina porque eso te fortalece ¿sí? y siempre como no echarle la culpa al otro uno de la pandemia porque no la tiene ¿no? y otro como es que por tu culpa yo me siento triste porque te quedaste sin trabajo pues es un poco cruel eso ¿no? pero si uno dice mira me siento muy triste porque sé que tú estás triste o angustiado por haber perdido tu trabajo ¿no? ¿por qué no escribes qué cosas buenas sí tienes tú como persona y qué alternativas podrías encontrar si no para el trabajo de tus sueños o para el mismo trabajo que tenías otra actividad que te pueda aportar algo de dinero y si no hay porque puede no haber bueno de qué manera puedes ayudar a otros para sentirte útil y para sentirte que eres capaz de dar a los que menos tienen todavía y también de escuchar a los demás uno aprende de sí mismo ajá entonces uno va encontrándole también un sentido a las pérdidas a no sentir que es el fin del mundo hay que aprender a cambiar esos pensamientos del fin del mundo a pensamientos realistas de sí esto está difícil y está muy complicado pero qué sí podemos hacer para que sea menos difícil emocionalmente hablando ¿sí? qué buena salida o sea qué buena qué interesante lo que estás diciendo la verdad no lo había pensado y creo que sí nos puede ayudar mucho esa actitud mira yo yo les digo que que se metan a leer que es la resiliencia ¿no? porque la resiliencia precisamente es esta capacidad de que a pesar de tener eventos muy adversos no nos tronemos sino que podamos salir adelante ¿sí? entonces bueno en Google hay muchísimos artículos acerca de la resiliencia psicoanálisis y resiliencia ¿no? que te dan tips ¿no? como desde escribir ¿no? escribir qué me hace sentir mal y en mi vida qué otros momentos he tenido muy difíciles cómo salí adelante y pedir ayuda no nada más es hablarle al psicólogo ¿no? sino también pedir ayuda es buscar a tus amigos es aumentar tu red de apoyo emocional ¿no? recurrir a ellos y no aislarte porque lo peor que nos puede pasar ahorita es aislarnos en el aislamiento ¿sí? es bien importante que cada uno de la pareja pueda tener como sus momentos para sus cosas que les den bienestar ¿sí? pero luego también encontrar cosas que puedan compartir juntos escuchar música juegos de mesa armar rompecabezas ver una serie y además dentro de las series pues hay desde cosas que como le dicen ahora palomeras que no te van a dejar nada en la vida pero te relajan y te entretienen hasta documentales maravillosos ¿no? cosas históricas un poco lo que a cada quien le pueda interesar o que encuentren poder hacerlo juntos y disfrutarlo el autocuidado el autocuidado es fundamental o sea si uno fuma pues si puedes dejar de fumar que bueno pero si no no fumes de más ¿sí? cuidar tus horas de sueño pero también para eso es importante darse un ratito de hacer ejercicio si se puede afuera que bueno si no es peligroso y si no adentro porque también el cuerpo necesita como de un desgaste energético ¿no? para poder descansar pero al ejercicio además de que es un desfogue te ayuda con bueno tú sabes ahora estamos sentados 14 horas en una silla ¿no? muchísimos y te empieza a doler la espalda y te empieza a doler las rodillas y la cadera entonces necesitamos movernos porque somos seres que nos movemos fíjate cuando tú antes ibas a tu oficina pues tomabas el elevador o bajabas las escaleras te subías en tu coche pero tu coche necesita movimiento llegas lo estacionas te bajas caminabas a tu oficina a lo mejor bajabas por un café o sea fíjate todo el movimiento que hacías sin darte cuenta que ahora no haces entonces aunque no nos guste y nos dé flojera lo tenemos que hacer porque es parte del autocuidado y porque hacer media hora de ejercicio no digo que más no también genera sustancias en el cerebro que ayudan a sentirse bien y ayudan a relajarnos mentalmente otra cosa que ahorita se está insistiendo mucho porque si funciona es meterse ya saben este pues no sé en estas páginas que hay sobre meditación por ejemplo ¿no? que son realmente como ejercicios de relajación son ejercicios que nos permiten desconectarnos de los problemas para pensar en algo grato en una música en un escenario que nos imaginamos y eso y eso también nos permite enfrentar los problemas cotidianos de una manera distinta entonces hay que cambiar el lenguaje de tú me haces sentir mal a oye yo con esto me siento mal ¿no? ¿cómo lo podemos resolver? a que si no estamos pudiendo hablar ¿por qué no lo escribimos? buscar alternativas buscar alternativas siempre ajá no sé qué otra pregunta se te ocurre ahorita sí mira lo que se me ocurre es mucha gente está deprimida y hay muchas parejas que no saben qué hacer ante la depresión de su pareja porque si está enojado como que ya de alguna forma te provoca una reacción pero la depresión nos provoca miedo ¿qué hacemos ante eso? mira aquí hay que diferenciar entre tristeza y depresión porque la tristeza es un un afecto normal natural humano que tenemos todos y más en estas épocas donde hemos perdido cosas subjetivas como la libertad hemos perdido la posibilidad de tocar a los demás de juntarnos con los otros quizás del trabajo de este sentimiento de libertad qué curioso ¿no? por un lado la libertad y por otro lado el poder contactar ajá y asustarse y hay nada más que tratar de entender qué nos tiene tristes y el otro la pareja como poderle decir te siento triste que quieres platicar de esto ¿te puedo ayudar en algo? ¿no? y ahí sí la tristeza siempre se alivia mucho cuando contactos que el índice de suicidios en esta pandemia ha crecido de una manera impresionante desde los adolescentes hasta los viejitos ¿sí? así como los asesinatos ¿no? esta violencia intrafamiliar que llega a la muerte se ha incrementado un 300% ajá pero a veces la depresión se puede expresar en enojo que quiere decir que todavía hay un poco de motor ahí pero lo malo es cuando ya no existe ni eso ¿no? entonces ahí sí o sí hay que pedir ayuda de dos tipos es la ayuda digamos psicológica y la psiquiátrica del medicamento y tomar el medicamento que también en nuestro grupo tenemos psiquiatras que trabajamos en conjunto no significa ser más débil más tonto no valer nada no te vas a volver adicto no va a pasar nada de eso cuando te dan la medicación adecuada a lo que estás viviendo con un seguimiento eso te fortalece ¿sí? y te ayuda a restablecerte y a entender por qué te pasó lo que te pasó para que no te vuelva a pasar ¿ok? sí pues sí qué interesante Lola pues se nos acaba el tiempo yo nada más quiero darte las gracias por tu presencia aquí en Enlace 50 aprendimos mucho y nos diste muchos consejos prácticos nos repites nada más dónde te encuentran cómo se llama la página sí lo pueden encontrar también en las redes ¿no? se llama estoy contigo COVID-19 y te vuelvo a dar el teléfono es 5570 89 3974 y el correo electrónico es estoy contigo COVID-19 arroba yahoo.com y yo inmediatamente te mando ahorita ¿quieres que te lo mande ahorita? sí por favor y yo lo comparto con la audiencia pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos compartiste Lola ay pues muchas gracias a ti porque yo creo que sí es importante saber que hay esperanza que hay mejores salidas y mejores soluciones para restablecernos de cualquier desequilibrio en el que hayamos caído muchas gracias por dejarnos con esas palabras soy Concha Leoportilla regreso contigo en un momento quédate en Enlace 50 gracias gracias Gracias.